Mi nombre es Juan Carlos Banich, soy egresado de la carrera de Administración de Negocios de la Universidad Católica San Pablo. Cuando terminé el colegio no sabía qué estudiar. A esa edad me pareció un poco complicado definir a qué me dedicaría el resto de mi vida. Después de diferentes pasos por diferentes carreras opté por Administración de Negocios, especialmente por el mundo del marketing, el cual me ha ayudado a cumplir muchos de mis sueños. Administración de Negocios me permite tener un panorama completo de las organizaciones, desde las personas hasta los procesos, la comunicación, las estrategias de marketing y el desarrollo de nuevas ideas. Además me permite servir a los demás. En realidad es una carrera que abarca muchos campos. Asimismo, mi profesión me permitió interactuar con personas de diferentes partes del mundo, lo cual me enriqueció como persona y como profesional. En el 2015 fui voluntario en Tanzania. Durante un año enseñé ciencias, geografía, historia y arte en un colegio de primaria. Continúo mi camino en el ámbito de la cooperación internacional y los proyectos sociales, pero también quiero dirigirme hacia la educación. De hecho, sin la preparación profesional y personal que recibí en la San Pablo, nada de esto sería posible. A fines del año 2020 publiqué mi primera obra literaria llamada El dragón de la montaña. Mediante una historia mágica trato de contar las experiencias que tuve tanto en Tanzania como en Yanque. Siento que todo lo que he logrado ha sido también gracias a la San Pablo, por lo que aprendí en sus aulas, tanto del lado profesional como del lado humano. Es que he podido tomar muchas decisiones. Recuerdo que un profesor nos decía que la marca personal es una de las cosas más importantes que tenemos. Que si alguien grita nuestro nombre en la calle, podamos tener la tranquilidad de saber que es solo para saludarnos. Hagan lo que el corazón les dice. Va a ser difícil, pero nada que valga la pena no lo es. Si tienen un sueño, hay que ir por él. Gracias por ver el video. Gracias.